Se trata del quinto Oscar para un director mexicano en los últimos seis años Alfonso Cuarón ganó como Mejor Director. Foto, Getty Images Muchas gracias Alivo, su niñera cuando era pequeño, muchas gracias a mi familia, muchas gracias México, dijo en español. Gracias, gracias, gracias. También agradeció muy especialmente la labor de las actrices Yalicha Aparicio y Marina de Tavira, que, son verdaderamente la película, de, Roma. Y además reconoció a la Academia de por premiar a una película sobre una mujer indígena y trabajadora doméstica sin derechos laborales, un tipo de personas que, según el cineasta, ha sido, relegado, históricamente en el cine. Por ello pidió que las películas miren hacia donde otros no lo hacen, especialmente en estos tiempos. El premio para, Roma, supone la quinta estatuilla a mejor dirección, que va para México en los últimos seis años gracias a la extraordinaria labor de los conocidos como, Los Tres Amigos, un grupo formado por Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. Cuarón ganó en 2014 por Gravity, Iñárritu hizo lo propio en 2015 y 2016 por Birdman, y, The Revenant, y del Toro triunfó en 2018 con, The Sape of Water. Antes de llevarse hoy el Oscar, Cuarón había ganado los premios a la mejor dirección por, Roma, en los Globos de Oro, los BAFTA y los galardones del Sindicato de Directores, DGA. La 91 edición de los Oscars se está celebrando hoy en el Teatro Dolby de Los Ángeles, E.U., por medio de una gala sin presentador por primera vez en 30 años. Y Alicia Aparicio llegó a la alfombra roja de los Oscars 2019. ¡Gracias!